Tramiro te olvidaste otra vez de que hoy cumplimos 5 años de casados. Pero querida, ¿cómo me voy a olvidar de eso? Quiero que me lleves a cenar, a ver un buen espectáculo y a bailar. Justamente eso era lo que tenía pensado. Bueno, quiero que me lleves a la 49. ¿Estás loca? ¿Eso es un centro nocturno? Quiero que me lleves ahí y punto. Sin otra opción para Ramiro se fueron, apenas llegaron, el que estaciona los carros dijo. Buenas, ¿cómo le va caballero? Qué bueno verlo otra vez. La mujer saltó sorprendida. ¿Qué dice este? ¿Qué qué bueno verte otra vez? ¿Acaso has venido antes a este sitio? Yo. ¿Pero estás loca? ¿A este centro nocturno? Le dicen a todos lo mismo, estos lugares son así. Llegaron con el de la entrada. Señor Murillo, qué gusto. Te dijo señor Murillo, te conoce. Y como no me va a conocer, si este tipo trabaja en el edificio de mi oficina. ¿Es el electricista del edificio? Ya adentro, los recibió Alex, el gerente. Como esta licenciado Murillo la mejor mesa, como siempre, ¿verdad? Este también es electricista en tu oficina Ramiro. Te voy a matar. No, este señor me conoce porque es el que me vendió la Ford Explorer que te compré. En ese momento apareció la vendedora de cigarrillos. Hola mi amor. Te doy tu tabaco coiba. La cigarrera se puso el habano entre los pechos. Meteme la manita. Mi amor. Y saca tu habanito como te gusta. Alejandra estaba a punto de matar a su marido cuando se apagaron las luces. Ramiro y su mujer se sentaron y empezó el espectáculo. Apareció una mujer súper sensacional que empezó a hacer un desnudo. Cuando se quedó solo en Tanguita, se acercó a la mesa de Ramiro y cariñosísima, le preguntó a toda la concurrencia. ¿Y ahora? ¿Quién me va a sacar la Tanguita? Todos los presentes gritaron a coro. Se ve, se siente, Ramiro con los dientes. Se ve, se siente, Ramiro con los dientes. Alejandra no aguantó más. Salió corriendo y se metió en un taxi. Ramiro la sirvió dentro del taxi. La mujer empezó a pegarle y trató de arrojarlo fuera. Eres el hijueputa más grande de toda la historia. Alejandra se sacó un zapato e histérica, comenzó a pegarle en la cabeza y gritarle groserías. En eso se el taxista voltea y exclamó. Mire que hemos llevado putas locas, do Ramiro, pero... ¿Cómo esta? ¿Ninguna?